Hola, hola, bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer unas picadas y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. Cuatro tazas de harina de maíz, dos tazas de agua hirviendo, dos tercios de agua al tiempo, salsa roja y salsa verde. Cebolla picada y queso rallado. En un bol ponemos la harina de maíz y ponemos el agua caliente y el agua fría. Lo revolvemos muy bien. Y ahora le revolvemos con la mano. Hasta dejar la masa bien homogénea. La cantidad de agua es exacta para que quede perfectamente la masa y no nos pasemos de agua. Por cada dos tazas es una taza, un tercio. La taza es de agua caliente y el tercio es de agua fría. Y ahora la vamos a dejar reposar. Yo la voy a tapar con su tapadera, pero si no tienen alguna, algún bol que tenga tapadera, con una bolsa de plástico lo pueden hacer. Ya pasaron los 15 minutos, entonces vamos a empezar a formar bolitas pequeñas. Así más o menos de este tamaño. Y así hasta terminar con toda la masa. Ahora en una máquina vamos a ir aplastando cada una de las bolitas. Y que queden más o menos así de este tamaño. Ahora a un sartén lo prendemos a un comal. Y ya que esté caliente es cuando vamos a empezar a cocer las tortillitas. Y vamos a empezar a poner las tortillitas. Esperamos 1 o 2 minutos para poderla voltear. Ahora pasaron los 2 minutos, vamos a voltearlas. Y las dejamos 2 minutos del otro lado y las sacamos. Y las reservamos. Y pasados los 2 minutos, las sacamos. Y las reservamos. Y ponemos las siguientes. Y así hasta terminar con todo. Ya tenemos las tortillitas. Y ahora les vamos a pellizcar la orilla. Para que a la hora que le pongamos la salsa no se salga. Y así las hacemos todas. Ahora vamos a irlas preparando. Preparamos una roja y una verde. Con un poco de cebolla. Con un poco de cebolla. Y un poco de queso. Ya nada más las vamos a llevar al sartén. Para poderles poner la grasa. Ahora en un sartén o un wok. Vamos a poner bastante aceite. Y le ponemos las 2 cucharadas de manteca. Y le prendemos. Ahora con mucho cuidado. Vamos a pasar. Nuestras picadas. Aquí encima. Si no tienen. De esta rejilla. Lo pueden hacer. En una plancha. Pero por aparte. Ya teniendo. Bien caliente. El aceite. Le vamos a poner el aceite por arriba. Para que se derrite el queso. Y así nos quedaron las picadas. Y así nos quedaron las picadas. No te olvides. No te olvides de darle un like. Suscríbete a mi canal. Y visítame en mis redes sociales. Y ahora ya llegó el momento de probar. Los ejercitos. Y las Villas delanteras delanteras. Deliciosas. Deliciosas.